Vaya vacílate hispana Comenicen Movimiento Pongale play Oye, escúchalo Así que vamos con todos los panos A vacilar Y a besar Oye, vacilando Lento, contento Vaya saludo para todos los panos Vamos a bailar y vamos a gozar Vaya saludo para el mandarín Vaya saludo para el chocolate Vaya saludo para el chocolate Vaya saludo para el chocolate Oye, oye Oye, vacilando Oye, vacilando Oye, vacilando Vaya saludo para el chocolate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!